Aguante 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 Que lindo me devuelvo las luces Como yo había perdido el año me resistí Que hay cosas mejores para mi venida Que tu gran amor me ayude a este juez Que tu gran amor me ayude a este juez Que con su fría me devuelvo las luces Que tu gran amor me ayude a este juez Que tu gran amor me ayude a este juez Gracias por ver el video. 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 ¡Claro que sí! ¡Qué rico!